hola muy buenas a todos aquí les traigo una partida con el panzer 2j tanque que me lo compré por 11.000 de oro 15.000 de oro algo así no me arrepiento excelente tanque y esta batalla fue una maestría no me acuerdo cuántos kills hice pero estuvo buena la partida me enfrenté a varios tanques a la vez y bueno vamos a ver si puedo sorprender a ese t-28 y aprovecho de asaltar y y y y y y y Ya que estoy grabando un video Bueno por el momento llevo 4 kills Vamos a adelantarlo un poco Porque el tanque es muy lento Y si hasta aquí ha llegado el video Porque no hago mas nada Espero que les haya gustado Adios